que encontraron aguaclava y se miraron en vela y encurriaron los espacios que tenían las estrellas y en los pechos de los montes mi amamazo y en los pechos de los montes mi amamazo la cornisa de los ricos me sopejo por eso y esta noche voy a decir que nunca lo he hecho no me rompo tambor de la luma y en la memoria del puro animal soy una astilla de tierra que vuelve y hacia su antigua raíz mineral llego de adentro del hombre dormido llego de adentro del hombre dormido bajo la tierra granosa y panada ramo de sangre floresto en el río y el amor fuera el palo de canada y el amor fuera el palo de canada en brazo del mar y el amor fuera el palo de canada y el amor fuera el palo de canada y el amor fuera el palo de canada y no admite a los hombres ni en mi uraza porque la luna y el amor fuera el palo de canada y el amor fuera el palo de canada y las de los hombres ni en mi uraza y los bendigras y los bendigras su nombre ¡Gracias!